Contador público, Carlos Joaquín González, gobernador constitucional del Estado de Quintana Roo. Magistrado, Heiden José Cebada Rivas, presidente del Poder Judicial en el Estado. Víctor Manuel Villalobos Arámbula, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, en representación del presidente de la República. Compañeras y compañeros diputados de la décimo séptima legislatura, distinguida ciudadanía quintanarroense. Hace casi seis años, en esta máxima tribuna, el titular del Poder Ejecutivo juró desempeñar el cargo de gobernador del Estado en apego a la Constitución y las leyes que de ella emanan, abatir la corrupción, así como brindar más y mejores oportunidades para todos. En este acto republicano, recibiremos el Estado que guarda la Administración Pública para analizar el balance de dicho compromiso. El año 2016 representó el primer momento de la alternancia política en el Poder Ejecutivo. El año 2022 ha significado un importante mensaje para miles de niñas quintanarroenses, que las mujeres podemos llegar tan alto como lo soñemos. Aprovecho para saludar a la licenciada Mara Lezama Espinosa, gobernadora electa. Este informe dará cuenta del producto del trabajo de miles de personas servidoras públicas del Estado, a quienes quiero hacer un especial reconocimiento, porque la gran mayoría son honestas, eficientes y tienen arraigo y amor verdadero por nuestra entidad. Personal de salud, policías, docentes, profesionistas, operativos del campo y la ciudad, oficinistas de todas las áreas de la administración. En casi medio siglo, todas las administraciones, sin excepción, han tenido logros que han hecho de Quintana Roo un gigante económico del turismo. A todas ellas les ha tocado construir y reconstruir después de tormentas y huracanes, sobreponerse de crisis económicas o turbulencias políticas. A todos los gobiernos, sin excepción, han dejado pendientes, muchas veces graves, a la siguiente administración. En la representación parlamentaria del PRI, se identifica que en este gobierno han habido importantes logros. Lo sabemos bien, porque hemos gobernado y construido casi la totalidad de escuelas, universidades, hospitales, carreteras y caminos, impulsado el turismo, las leyes, programas sociales y proyectos estratégicos en Quintana Roo. Señor Gobernador, menciono algunos temas que distinguen a su administración. La coordinación con el Gobierno de México y los sectores sociales y productivos para afrontar la emergencia sanitaria resultado de la pandemia. La continuidad a importantes obras educativas y de infraestructura en salud que dejó la administración que le antecedió y que hoy están brindando servicios a miles de quintanarroenses. La atención a la infraestructura portuaria, aeropuertos, el boulevard costero de Bacalar y de Chetumal. El contexto que hoy nos encuentra en este acto de rendición de cuentas pone de manifiesto que la alternancia se hace en términos republicanos, democráticos y con una alta pragmaticidad política. El balance de la historia es nítido y el tiempo siempre coloca a quienes gobiernan en el lugar definido por la naturaleza y las consecuencias de sus actos. El espacio que hoy ocupo en esta máxima tribuna se debe a la ciudadanía que confió en mi partido. A quienes abanderaron múltiples proyectos legislativos y de política pública. A mis compañeras y compañeros que caminaron las calles con gran entusiasmo y con gran convicción y que escucharon a la población, desde este recinto les reconozco su valía como quintanarroenses con un profundo amor a nuestro Estado. Juntos recabamos el sentir y los grandes pendientes de la agenda pública, que deben ser motivo de legislación, inversión, gestión y determinación política para ser resueltos. Hoy no hay un solo municipio en nuestro Estado en el que la ciudadanía se sienta segura ante el avance del crimen en sus múltiples facetas. La atención a la salud sigue siendo un gran pendiente, así como la economía deteriorada, el desempleo y la falta de atención integral al campo, que no permiten a muchas familias quintanarroenses poder aspirar a una mejor vida, principalmente a nuestros adultos mayores. No se ha resuelto la problemática del abasto correcto de agua potable, especialmente en zonas urbanas del norte del Estado y las islas. Existe una enorme falta de equipamiento urbano, semáforos y repavimentaciones en incontables calles de las ciudades, en especial en nuestra capital. Necesitamos abatir rezagos estructurales, como los mencionados hace un momento, y mirar hacia el futuro, construyendo mejores condiciones para todas y todos. La sociedad siempre encontrará la más alta responsabilidad de mi tarea legislativa para atender las siguientes causas. Educación de calidad, economía social y rural, inversión, empleo y competitividad, Infraestructura para el desarrollo, principalmente en el sur de Quintana Roo y la zona maya. Desarrollo integral y seguridad para las mujeres y apoyo a los jóvenes emprendedores. Integración, salud y equidad financiera para los adultos mayores. Inversión en ciencia, tecnología, innovación y desarrollo. Conectividad y equidad digital, tanto para emprender como para la educación, cultura y deporte. Seguridad, justicia, derechos humanos, reparación de daño a víctimas y rendición de cuentas. Sociedad Quintana Rooense. La democracia nos pertenece a todas y todos, porque es una construcción colectiva y mezcla de sueños y libertades, donde cada uno de los matices y expresiones deben ser respetadas e incluidas. La democracia no se encausa, no se posee, no se personaliza ni se hereda, porque su base es el Estado de Derecho. La conciencia cívica y el diálogo racional que reconoce al otro, al que piensa distinto, es la suma de todas y todos por ordenar certidumbre a nuestra vida colectiva. La justicia social es garantizar equidad, libertad, desarrollo, prosperidad fundada en derechos, sin subjetividades ni filtros, es poder aspirar a una vida mejor y tener las posibilidades de lograrla en un hogar seguro. Como Quintana Rooense, que ha recorrido cada rincón del Estado, como hija de pioneros de Cancún y madre de una hija cuya generación merece recibir un mejor Quintana Roo, tengo como legisladora una doble responsabilidad, ser digna del esfuerzo fundador de miles de Quintana Rooenses y ser garante de un Estado que sea viable para que la nueva generación pueda seguir teniendo un mejor destino, ese del cual todos tenemos fe y trabajamos a diario. Es cuanto. Muchas gracias.